En este tema nos vamos a referir a cómo se desarrollaron las ciencias biológicas a lo largo del siglo XIX y XX. Y en esta primera lección en concreto hablaremos de cómo la biología se consolidó como disciplina académica. Esto ocurrió en el siglo XIX y para que esto ocurriera se dieron muchos de los acontecimientos que ya comentábamos en el apartado 6 de este curso. Así por ejemplo es justo al inicio del siglo cuando autores como el botánico alemán Treviranus y el naturalista francés Lamarck acuñaron el término biología atribuyéndole su significado moderno. Lo hicieron en dos obras publicadas en 1802 y que aparecen ahora en pantalla. A lo largo del siglo XIX también se establecieron los pilares fundamentales de la biología contemporánea. Se estableció la teoría celular, la teoría de la evolución y a finales del largo siglo XIX se estableció la teoría de la herencia. En relación a esta última, cabe destacar que aunque a posteriori se reivindicó su origen en los trabajos que Gregor Mendel desarrolló en la década de los 60 del siglo XIX, el propio Mendel nunca pretendió proponer dichas leyes de la herencia. El vínculo que décadas más tarde establecieron los científicos entre la teoría de la herencia y Mendel responde más bien a aquella construcción artificiosa de héroes y padres fundadores tan habitual en la consolidación institucional de nuevas disciplinas. La teoría celular, por su parte, se desarrolló en gran medida al revalorizarse el uso del microscopio, que se había desarrollado ya con éxito en el siglo XVII, pero que cayó en desuso en el siglo XVIII por no ser considerado una fuente fiable de conocimiento. En el siglo XIX se revalorizó el microscopio y fue clave para el desarrollo de la teoría celular. Para establecer dicha teoría también fue esencial la creación de nuevos espacios de investigación dentro de aquel nuevo modelo universitario alemán o modelo humboldtiano, aquel en el que se establecía una conexión más clara entre la docencia y la investigación, donde la clase magistral iba dejando paso, de alguna manera, al seminario y al trabajo práctico en el laboratorio. En cuanto a la teoría de la evolución, sin duda tenemos que referirnos a la publicación del origen de las especies por Charles Darwin a mitad del siglo XIX, pero tal y como se advierte o advirtieron, por ejemplo, historiadores como Jonathan Hodge, resulta más que cuestionable ese relato tradicional sobre la supuesta revolución darwiniana. Las ideas evolucionistas ya se habían plasmado en obras de autores anteriores y, de hecho, si relacionamos la evolución con una visión más dinámica de la naturaleza, con una visión cambiante de esta naturaleza, podríamos incluso referirnos a autores de la antigüedad clásica. Por otro lado, si después de Darwin hubo un claro repunte en las ideas evolucionistas, inicialmente este evolucionismo no fue eminentemente darwiniano. En el apartado siguiente podremos retomar esta visión más completa y, a la vez, también más compleja del desarrollo de las grandes teorías de las ciencias biológicas. Lo haremos centrándonos, en cierta medida, en lo que es la teoría de la herencia y la teoría de la evolución. La biología también adquirió un carácter más experimental a través del desarrollo de ámbitos como el de la fisiología experimental a partir de mitad del siglo XIX. Aquella fisiología ponía un especial énfasis en lo que era la vivisección animal como metodología básica y recurría a la química y la mecánica como ciencias auxiliares. Para que esta nueva aproximación experimental a la fisiología se impusiera, fue nuevamente necesaria la creación de espacios, en este caso de laboratorios, como los laboratorios de fisiología que se crean en las universidades alemanes. Y, en ese caso, vemos cómo se desarrollan también modelos que serán seguidos, como es el caso del laboratorio que creaba Carl Ludwig en Leipzig. Pero también fue necesario el desarrollo de una nueva retórica sobre el método experimental, una retórica impulsada con un especial éxito por autores como el francés Claude Bernard. Con todo ello, la biología iba adquiriendo aquella identidad diferencial que permitiría su consolidación como disciplina, pero, aun así, algunos de los grandes biólogos de aquel siglo no se identificaron nunca con esa nueva identidad de la biología y, de hecho, ni siquiera se autodefinieron como biólogos. Este fue el caso, por ejemplo, de Charles Darwin. Y con esto acabamos la primera lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!